Música Música Viernes de la veinticincoava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo nueve versículo del dieciocho al veintidós Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos les preguntó ¿Quién dice a la gente que soy yo? Ellos contestaron unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas Y él les preguntó ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro tomó la palabra y le dijo el Mesías de Dios Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie Y añadió el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados Ser ejecutado y resucitar al tercer día Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Ayer el interesado por saber quién era Jesús fue Herodes Hoy la pregunta se lo hace Jesús mismo a los suyos Primero dice ¿Quién dice la gente que soy yo? La respuesta es la misma de ayer Juan Bautista o Elías o un profeta Pero enseguida Jesús les interpela directamente ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? La respuesta viene de labios de Pedro El más decidido del grupo Y dice tú eres el Mesías de Dios Mesías es palabra hebrea En griego se dice Cristos Y en castellano ungido Jesús es el ungido de Dios O sea aquel sobre quien Dios ha enviado su espíritu Ungiéndole con su fuerza Para que lleve a cabo una misión En breve diálogo termina con el anuncio De su muerte y resurrección Aunque aquí Lucas no nos diga Qué clase de reacción hubo en los apóstoles Ante este anuncio tan inesperado Esta vez Jesús se da a sí mismo El nombre del hijo del hombre Que viene de aquella visión de Daniel Este profeta delante del anciano sentado En el trono rodeado por miriadas Y miriadas de ángeles Vio venir entre las nubes del cielo Como un hijo de hombre Uno con apariencia de hombre Pero que claramente supera esta condición Porque Dios le da todo poder e imperio para siempre La pregunta se nos repite periódicamente a nosotros Y no es superflua ¿Quién es Jesús para nosotros? Varios de nosotros ya sabemos quién es Jesús Tenemos una idea personal de Él Pero tenemos que refrescar con frecuencia esta convicción Pensando si de veras Nuestra vida está orientada hacia Él Si lo aceptamos No sólo en lo que tiene de maestro Médico milagroso Sino también como el Mesías que va a la cruz Que es lo que él añade a la confesión de Pedro Esto último es lo que más le costaba a los apóstoles Aceptar en su seguimiento de Jesús Porque el mesianismo que ellos tenían en la cabeza Era más bien triunfalista y sociopolítico ¿Quién es Jesús para mí ahora en esta etapa concreta de la vida que estoy viviendo? Porque puede haber una evolución Muchas veces saludables En mi comprensión de la figura de Jesús A no ser que me haya hecho una imagen a mi medida Con selección de aspectos del Evangelio En vez del Jesús auténtico Con la cruz incluida Por ejemplo El Jesús con quien comulgamos en esta Eucaristía Es el Cristo entregado por nosotros Y debemos ir asumiendo a lo largo de nuestra vida Esa misma actitud de entrega nuestra por los demás La pregunta puede completarse en directo A nuestro apostolado con los demás En la catequesis, en la predicación, en la reflexión teológica ¿A qué Jesús anuncio yo? ¿Al Jesús del Evangelio? ¿O al que nos gusta porque lo presentamos muy más cómodo Y según la tendencia ideológica del futuro? La buena noticia no nos la inventamos Nos viene de Cristo Consolador y exigente al mismo tiempo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones